Con clara convicción de alcanzar el mejor resultado en las elecciones primarias de la democracia cristiana en Magallanes e imprimiendo un sello solidario a su campaña, compartió el dolor y la esperanza con los integrantes de la familia Garrida Pablaza, quienes se vieron afectados por un voraz incendio que destruyó su inmueble y pertenencias. Por ello, llegó hasta la vía Aves Australes con artículos de vestuario y materiales de construcción, con bolsas de cemento, maderas y fierros para iniciar los trabajos de construcción de la casa de esta familia. Eugenia Mancilla resaltó el fuerte sello solidario y de acercamiento a la comunidad que tendrá en su campaña, la que refleja su estilo de hacer política de una manera fraterna, humana y atendiendo a las necesidades de la gente. Hoy día Cecilia ha perdido su vivienda, su hogar, ha perdido todos sus bienes, ha perdido todo lo que con mucho sacrificio esta familia de cinco integrantes han logrado tener en su vida y hay que tenderle una mano y yo he querido iniciar esta campaña precisamente haciendo un llamado a la solidaridad. Mi compromiso es jugármela con fuerza por mi región, a trabajar sin descanso por generar los cambios legislativos que apunten a una mejor calidad de vida para nuestra gente, lo que se traduce claramente en el eslogan de mi campaña, todo por Magallanes, enfatizó y Eugenia Mancilla.